El tema de orden público en Colombia está atravesando una crisis, sobre todo para la fuerza pública, que ya se han registrado varios asintados en su contra en las últimas semanas. Lamentable en estos hechos delictivos, que han acabado con la vida de varios uniformados, como lo fue el caso de Darwin Osías Lloreda Zúñiga, de 37 años de edad, y uno de los más recientes registrados. El comandante de la policía de Urabá, Coronel William Alberto Subieta Pardo, indicó que el sindicado ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación, además de ofrecer una importante recompensa para quienes dé información sobre el paradero de los otros criminales que participaron del homicidio. En este intercambio de disparos, se presenta la lesión también de nuestro patrullero Francisco Escobar, quien está siendo atendido y se encuentra fuera de peligro. Estamos articulando todas las actividades institucionales y todas las capacidades institucionales. Con esto, vimos la captura de un sujeto que presuntamente participó en estos hechos. Está en este momento en proceso de judicialización y, asimismo, articulado con las diferentes autoridades, ofrecemos una recompensa hasta por 50 millones de pesos que nos dé información que conduzca a la captura de estos delincuentes. El uniformado se encontraba en pleno ejercicio de sus labores como miembro seccional de tránsito y transporte de la Policía de Urabá, cuando criminales de los grupos armados que operan en la región dispararon contra él y uno de sus compañeros logró salir con vida. Los hechos se registraron sobre las 5 de la mañana del jueves 17 de agosto, en inmediaciones al peaje de Mutatá en el Urabá antioqueño. ¡Gracias!